¿Qué es la diferencia entre los deportes de conjunto competitivos y los deportes individuales? Lo mismo, el fútbol tiene una particularidad sin embargo y es el tiempo de reacción que va de la evaluación de una situación, el análisis de una situación a la toma de decisiones, el fútbol es constante movimiento y a diferencia de otros, por ejemplo el fútbol americano, hay tiempos entre las jugadas y ahí se precisa que es lo que se va a hacer en el momento siguiente, una vez que empieza la jugada la toma de decisiones. Es muy restringida, en el fútbol zóquer no, en el fútbol zóquer se está moviendo continuamente, entonces ser rápido en tomar la decisión una vez que se ha analizado la situación, tiempo de reacción para ello, pues es fundamental. Fuera de eso, pues básicamente es igual que cualquier otro deporte de conjunto.